En la reconocida cancha de la Libertad, ubicada detrás del Coliseo Luis F. Castellanos, se encuentra en pleno desarrollo el esperado torneo 1000 Kilos. Si eres amante del fútbol y quieres formar parte de esta emocionante competencia, aún tienes la oportunidad de inscribir a tu equipo de jugadores. Estamos arrancando ya la segunda versión del torneo de 1000 Kilos. Este torneo, pues lo interesante, son jugadores que deben pesar más de 95 kilos para participar. Debe empezarse antes de empezar el partido para poder dar un criterio que tiene los 95 kilos. La verdad que en ese momento tenemos seis equipos participantes, el cual pues ya dimos inicio del día de hoy y en ese momento está jugando talla pesada contra Chovigol. Este torneo se lleva a cabo los viernes y sábados en horas de la noche. Ofrece la oportunidad de disfrutar intensos partidos llenos de habilidad y pasión por el deporte. Las inscripciones siguen abiertas, por lo que aquellos interesados en participar aún pueden unirse a esta competencia única. José Quiroga, organizador del torneo 1000 Kilos, brindó una entrevista exclusiva para Enlace Noticias. Esto para explicar las características y detalles de este campeonato. Estamos todavía esperando pues algunos equipos que quedaron de confirmar y que van a participar. Entonces estamos esperando. En el momento tenemos ya prácticamente seis ya definidos. Esperamos contar con más equipos. La vez pasada pues participaron once. Esperamos que esa versión pues se mantenga la misma número de participantes o sea un poco más. Según Quiroga, el torneo se destaca por su alto nivel de competitividad y la diversidad de los equipos que participan, lo que garantiza encuentros emocionantes y reñidos en cada jornada. La inversión consiste en la participación de los equipos. La verdad que pues la inscripción vale cuatrocientos mil pesos, el cual pues se va a entregar en premiación a los cuatro mejores equipos, dependiendo los partidos o los equipos que participen, ¿sí? De la inscripción se recoge y se reparte entre los cuatro mejores equipos, el goleador y la valla menos vencida. Bueno, estamos invitando a todos los amigos de este gran deporte, como ese 1000 Kilos, muchachos de 95 Kilos hacia adelante, para que participen en este torneo. Sabemos que es un torneo muy competitivo, a pesar de que son jugadores que son un poco gorditos, hacen buenas jugadas y la verdad que están ahí jugando este gran torneo. Esperamos que se animen y pues tenemos todavía ya cupos. Se espera que este torneo culmine de manera exitosa, que premiará además los tres primeros puestos, goleador y valla menos vencida.